El Comité de Emergencia convocado por la Organización Mundial de la Salud comenzó a sesionar este jueves para definir las medidas a tomar sobre el nuevo coronavirus que se expande a otros países desde China, donde ya dejó 17 muertos y 571 casos confirmados. Los expertos de la OMS decidirán si clasifican el brote como una emergencia de salud pública de alcance internacional, una designación que suele emplearse cuando se trata de epidemias graves. El listado del Comité muestra a 15 miembros y 5 asesores de varios países, entre ellos dos especialistas chinos. El organismo solo ha utilizado esa denominación como en el caso del virus H1N1 o fiebre porcina de 2019, la epidemia del virus del ébola en 2014 a 2016, el virus del zika en 2016 y el brote del virus del ébola en República Democrática del Congo desde 2018. La reunión se lleva a cabo en momentos que las autoridades sanitarias de China han elevado a 571 el número de infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ha dejado ya al menos 17 muertos.